hoy estoy en pleno centro de madrid estamos en la calle barcelona número 4 y venimos a uno de esos restaurantes que tienen las cervezas bueno bonito y barato se llama en busca del tiempo y venimos a probar la mejor ternera de aliste con su pimiento de huerta y su caviar de berenjena pero vamos a cambiar de look a mí me falta algo vamos a probar este pedazo de terno vamos hombre manuel cómo está muy bien mira vengo a probar que más de chance que quise el quino ternero es espectacular venga va para allá bueno bien aquí tenemos la ternera de alimento de aliste nuestros pimientos de la huerta de berenjenas el horno jospe con carbón de encina y nuestro cocinero ahora te explicará cómo se elabora vamos a proceder a coger los pimientos que los tenemos aquí lavados que vamos a echar bien de aceite vamos a coger un poquito de sal de maldón le vamos a poner la sal maldón bien por encima vamos a poner también dos o tres berenjenas y nos vamos a ir directamente al horno cuánto tiempo tiene que pues tiene que estar más o menos una hora a 180 grados como huele esto juan tío ya lo has visto esto está espectacular y esta carne tiene una pinta fantástica cuánto cuánto pesa esta carne esto será más o menos un kilo kilo y algo cuánto tiempo la tienes en el horno y a cuántos grados teniendo el horno como lo tenemos que es una barbaridad a 300 grados tendremos aproximadamente unos 20 15 minutos 10 minutos algo menos por cada lado vuelta y vuelta vuelta y vuelta en total vamos a poner un poquito de sal gorda por encima vamos a proceder a meterla en el horno muy bien ya se ha enfriado un poquito la verdura vamos a proceder a limpiar los pimientos y a limpiar las berenjenas los pimientos están un poco calientes todavía ya has visto que con este horno mira la piel sale sola luego ya pues a dedicarnos a sacar tiritas con la mano como hemos dicho procurando que no quede nada de piel ni nada de pepitas esto huele al fina esto es esto es volver a los orígenes del carbón michele yo sigo con esto tú vas el favor de abrirme el horno y darme la vuelta a la chuleta ya tenemos los cimientos limpios hacemos la misma operación con la berenjena quitamos la piel y a mano también todo a mano todo a mano vamos a aplicar y vamos a hacer como una especie de pasta y la vamos a utilizar luego con los pimientos vamos a proceder a sacar la carne pues a esto nos ha subido toda la grasa perfecto y esto está espectacular vamos a emplatar la carne antes de que se nos enfríe vale vamos a coger unos poquitos pimientos vamos a alinear de una manera muy sencilla un poquito de ajo un poquito de comino en polvo y un poquito de pimienta un poquito de aceite de oliva y un chorrito de vinagre vinagre de crepe le ponemos aquí como si fuera un quenet de berenjena y hierbecita para dar un poco de color qué tierna sin mantequilla mira cómo se parte sabes cómo está súper bueno no riquísima macho cómo está esa berenjena de huerto está súper súper ahí está